Lo que es la estadística, hablamos sobre el sitio donde van a estar ubicados los elementos, los datos. Una medida de posición, ¿cuál es? Cuartil. La mediana, vamos a poner la mediana. Manuelito, póngale la cámara un poquito, o sea, de lo que está al frente, póngale atrás. Ya, un ratito, ya. Ahí, ahí. Ya. Gracias. Tenemos el cuartil, la mediana. También tenemos los deciles. Y tenemos también lo que son los percentiles. Bien. En este caso son las medidas de posicionamiento que vamos a trabajar dentro de lo que es la estadística. Ahora, ¿qué es para ustedes el cuartil? A ver, todos me van a ayudar. ¿Qué será el cuartil? Vamos a trabajar con ese. No, como una cuarta parte. Cuarta parte, ya. ¿Qué más? Muy bien, muy bien, Dylan. ¿Qué más diríamos que es el cuartil? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué más diríamos que es el cuartil? Si es que alguien me ayuda, el cuartil. Bien. Nosotros tenemos un conjunto de datos. Vamos a suponer, conjunto de datos. No sabemos cuántos datos tenemos. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando con un conjunto de datos. A este conjunto de datos, nosotros los vamos a dividir en cuatro partes iguales. Muy bien. Cuatro partes iguales a este conjunto de datos. ¿No es cierto? En este caso, vamos a suponer, yo tengo 80 datos. Ya. 80 datos serían el 100%. Si yo hablo de cuartil, hablo que cada parte va a tener 25%. Sería 50, 75%. ¿No es cierto? Si usted se da cuenta, el 50% equivale a todo lo que está a la izquierda. Y el otro 50 sería el 100%. Si estamos de acuerdo ahí, entonces aquí, si yo hablo del 25% serían 20, 40, 60 y 80 datos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué es el cuartil? Chicos, ¿está entendido el cuartil? El 25% de todos los datos. Sí. 25% de todos. Por eso les digo, si yo tengo los datos aquí, yo divido en cuatro partes iguales al conjunto de datos. Si estamos de acuerdo, en cuatro partes iguales. Hasta ahí, por favor, alguna inquietud. Solo dividí en cuatro partes iguales. No tengo nada más. ¿Estamos claros? Cada parte va a valer el 25%. Cada parte. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Este sería el cuartil 1. Este sería el cuartil 2. Y este sería el cuartil 3. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, chicos? Bien, copiamos, por favor. Los cuartiles son tres valores. Copien. Los cuartiles son tres valores. De la distribución. De la distribución. Que le divide en cuatro partes iguales. Que la divide en cuatro partes iguales. Cada uno de las. Cada uno de ellos concentra el 25%. Cada uno de ellos concentra el 25%. De los resultados. En este caso tenemos 80 al 25% de cada. Sería el 25% de 80. El 50% de 80. El 75% de 80. En este caso un ejemplo. Punto aparte. Primer cuartil. Lo presentamos con cúmulo, ¿no? Es el valor que separa el 25% de los datos. Es el valor que separa el 25% de los datos. De una distribución ordenada de menor. Voy a repetir, por favor. Ya. Es el valor que separa el 25% de los datos. De la distribución ordenada de menor a mayor. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el 25% es esto, ¿no? Verán lo que voy a pintar. Listo. Eso sería el 25%. Punto aparte. Segundo cuartil. Es el valor que separa, es el valor que separa el 50%. El 50% de los datos de la distribución, de los datos de la distribución ordenada de menor a mayor. Punto aparte. El cuartil número 2 coincide con la mediana. El cuartil número 2 coincide con la mediana. Aquí, mucho cuidado, por favor. No es lo mismo mediana que media aritmética. Mucho ojo, por favor. No es lo mismo la mediana que la media aritmética. Punto aparte. Tercer cuartil, Q3. Tercer cuartil, Q3. Es el valor que separa el 75%. Es el valor que separa el 75% de los datos de la distribución. De los datos de la distribución. Ordenada de menor a mayor. Punto aparte. Los cuartiles se calculan utilizando la siguiente fórmula. Los cuartiles se calculan utilizando la siguiente fórmula. Cuartil. Aquí le voy a poner sub K, que es igual. ¿Qué significa la sub K? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entonces, es igual a límite inferior, límite inferior, más la amplitud. En este caso, más la amplitud. K por N sobre 4. ¿Qué era la K? ¿Quién me puede decir que era la K? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Eso, muy bien. Menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1. K por N sobre, en este caso, vamos a suponer N. N, que es el total. Ya también está en el numerador. Perdón. ¿La? Sí. Sí. Solo el que está aparte es el límite inferior. Sería sobre la frecuencia absoluta. Esa sería la fórmula para encontrar el cuartil. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Chicos. Esta es la fórmula que utilizamos para encontrar los cuartiles. Al inicio, usted no va a decir, bueno, está compleja la fórmula. Como hemos visto, inclusive en las medidas de dispersión, que nosotros veíamos que las fórmulas resultan un poco complejas. Pero el momento que realizamos un ejercicio, ya nos resulta sencillo. ¿Ya estamos de acuerdo, chicos? Bien. Hasta aquí, por favor, ¿alguna inquietud? Jóvenes. Yo, la fórmula es la base para sacar el cuartil, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Ya. En este caso, miren, no se vayan a confundir. K, que era el número de cuartil. N, que es el número de datos. Hasta ahí alguna pregunta. Y 4, que es para encontrar el cuartil. Esto es lo que nos interesa. Esto ya vamos a ver poco a poco cómo encontramos esta parte de acá. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ya. Muy bien. ¿Podemos borrar eso? Sí. Jóvenes, ¿podemos borrar? Sí, listo. Listo. En la tabla que tenemos en el libro, voy a explicarles de dónde aparece la frecuencia absoluta acumulada. Usted va a tener lo siguiente. Tenemos intervalos. Verán, vamos a trabajar. Y vamos a hacer en su cuadernito, por favor. Vamos a hacer esta tabla. Intervalos. Aquí sería edad. Yo voy a poner la tabla. Voy a poner edad. Voy a hacer en el cuaderno, por favor, ustedes también. Edad. En edad, ¿qué van? Los intervalos. Aquí irían los intervalos. ¿Qué dicen? De 6 a 8. De 8 a 10. De 10 a 12. Irán copiando, por favor. De 12 a 14. De 14 a 16. Y el último, que sería de 16 a 18. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La frecuencia absoluta. Recuerden que habíamos visto la frecuencia absoluta. ¿Quién me puede decir qué era la frecuencia absoluta? ¿Quién me puede recordar? Los datos que nos dan. Los datos que van a estar dentro del intervalo. Todos los datos que a nosotros vamos a ver que estén dentro del intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el primero? 5, 14, perdón, 12, 14, 13, 4, 2. 12, 13, 4 y 2. Total, la sumatoria. La sumatoria. ¿Cuánto nos da? Sumamos todo y nos va a dar 50. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Chicos, ¿hasta ahí alguna inquietud? Para encontrar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Esa es la frecuencia acumulada. No sé el averito. Ya, no importa. La frecuencia acumulada. Eso es sencillo. Escuchen. La frecuencia acumulada no es sino la sumatoria que tengo dentro de la frecuencia absoluta. Copio el mismo valor. Cuéntame bien. Copio la frecuencia absoluta. Lo copio. Y eso lo divido para 12. No, no. A ver. No. Déjeme, por favor. Luego, ¿qué voy haciendo? Escucharame aquí. Sumo. Sumo. Los dos. Sumo. 12 más 5. 17. Verán, el primer valor paso igual. Óigame bien. El primer valor le paso igualito. Luego, la segunda frecuencia absoluta le sumo al valor que pasó. 5. 12 más 5, 17. En este instante, ¿ahora qué voy a sumar? 14 más 17, ¿cuánto sería? 31. 31. En este instante sumo 13 más 31, sería cuánto. No, me disculpe la interrupción. Podría poner un ratito en la cámara. Sigan. ¿Sería cuánto? 44. 44. 44. Luego, verán cómo voy haciendo, ¿sí? 48. 48. Y aquí, 50. 50. ¿Qué me doy cuenta? ¿Qué me doy cuenta? Que la sumatoria de frecuencias absolutas es igual al último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Oírame bien, la sumatoria de la frecuencia absoluta es igual a la sumatoria, ¿de qué? De la frecuencia absoluta acumular. Oírame bien. ¿Alguna inquietud está ahí? Jóvenes. No, Lice. No. ¿Está entendido cómo obtuvimos esto? Sí. Sí. El primer número se pasa y el primero se suma con el segundo. El primer número, en la primera frecuencia se lo pasa igual. Luego, voy sumando cada frecuencia absoluta con el primero. Y voy sumando en este sentido. Verán cómo está la suma. Aquí voy a ponerle de otro color, que es suma. No es multiplicación. Aquí, suma. Suma. Bueno, voy a escribir, porque si no se van a confundir. Suma. 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 Y así sucesivamente, con todo. Voy sumando. ¿Sí? ¿Está claro cómo voy sumando? Sí. El primero con el segundo. Ya. Verán, no se hagan lío el primero con el segundo, porque ahí se van a equivocar. Copio el primero, igual. Después sumo la segunda frecuencia absoluta con el primer valor aquí. ¿Cómo están las flechitas? Es más fácil. Y lo último, que usted debe darse cuenta, que dice aquí, que el último valor de la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la sumatoria de datos. No se olvide, de frecuencias absolutas. Si es que aquí nos da otro valor, y aquí otro valor. Está mal realizado el ejercicio. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí? Chicos. No. Caso contrario, continuamos. Vamos a encontrar la posición, no el cuartil, verán. Voy a encontrar la posición. Cuartil aquí ya sabemos que representamos con la Q. Ya habíamos puesto eso. Entonces, digo que voy a encontrar la posición del cuartil número uno. Verán, la posición. No voy a encontrar el cuartil, sino la posición. ¿Qué significa la posición? La ubicación. ¿Cómo encuentro la ubicación? En este caso, recuerden, para encontrar la ubicación, ¿qué era? K por N sobre 4. Ese es para encontrar la posición del cuartil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cuartil voy a encontrar? ¿Qué era la K? El número del cuartil. Oídame bien. No estoy encontrando el cuartil. Simplemente estoy encontrando la posición. Escucharame bien, chicos. Voy a encontrar, ¿qué? La posición. ¿Listo? Entonces, aquí. Yo digo que voy a encontrar la posición del cuartil número uno por N. ¿Qué era N? ¿Quién se acuerda que era N? N. Número. Número de datos. Muy bien. Uno por cincuenta sobre cuatro. ¿No es cierto? Para ver la posición. En este caso, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chicos? Sumamos, multiplicamos cincuenta y nos da doce coma cinco. ¿En qué sitio está ubicado? En el doce coma cinco. Hasta ahí alguna pregunta. ¿Este será el cuartil? Chicos. No. Es la posición. Muy bien. Luego de eso, yo me voy a ubicar para ver la posición. ¿En qué sitio está? Vengo a la frecuencia acumulada. La columna de la frecuencia acumulada. Verán. Busco. Doce cinco. ¿En trece? ¿Cinco doce? Diecisiete. ¿Doce cinco está? No está. No, no hay. Ya, muy bien. Entonces, justo lo que dijo aquí, Matías, en este caso sería diecisiete. ¿Por qué? Voy al inmediato superior. En este caso, ¿cuál sería? Si tengo doce coma cinco, voy al inmediato superior, que es diecisiete. O sea, que siempre va a tener que ir al superior, nunca al bajo. Si es que no nos coincide con ninguno, si es que no nos coincide con ninguno, necesariamente, ¿qué va a ir? Va a ir al inmediato superior. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Chicos? Sí. A ver, alguien que no me entendió esta parte, por favor, para repetir que todo quede claro. Yo al rato de sacar la base, en doce coma cinco. Ya. ¿Cómo obtenemos? ¿K qué es? El número de cuartil. Verán que no estoy ubicando, no estoy encontrando todavía el cuartil, sino la posición. Para encontrar la posición, multiplico el número de cuartil que quiero. Bueno, en este caso digo que quiero el cuartil número uno, por el número de datos que tengo, que son cincuenta. Multiplico los dos y divido para cuatro. ¿Por qué divido para cuatro? Recuerden que el cuartil dividíamos a los datos en cuatro partes iguales. Por eso divido para cuatro. Entonces aquí, como me dice la posición del cuartil número uno, uno por cincuenta dividido para cuatro. ¿Cuánto me da? Doce coma cinco, la posición. Con este dato de aquí, me ubico en la frecuencia acumulada, en la columna de la frecuencia acumulada. Busco el doce cinco, pero usted ve que no encuentro aquí el doce cinco. ¿No es cierto? Entonces, voy viendo en qué parte está. Doce cinco, ¿no? Está entre cinco y diecisiete. Tomo el superior. En este caso, ¿cuál es el superior? El diecisiete. ¿Ya estamos claros? ¿Hasta ahí me entendieron? Por eso está subrayado, ¿qué? El diecisiete. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. En este caso, entonces, siguiente paso. Ya sé en qué fila está ubicado el cuartil. Ya sé. Límite inferior. Recuerden la fórmula. Cuartil es igual a qué? Límite inferior más amplitud. Ya. Esto voy a trabajar. Vengo en esta fila. Vengo en esta fila. Todo señalo la fila. Señalo la fila. Es la fila número dos. Límite inferior. Aquí. ¿Cuál será el límite inferior? Ocho o diez. ¿Cuál es el límite inferior? Ocho. Entonces, aquí sería igual ocho. ¿Cómo obtengo la amplitud? La amplitud resto el límite superior menos el límite inferior. Entonces, más. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuánto es la amplitud? Dos. ¿Cuál es el límite superior? Diez. ¿Cuál es el límite inferior? Ocho. Diez menos ocho sería dos. Hasta ahí preguntas. ¿Y cómo le saco el dos? Ya. Resto. El límite superior, ¿qué es cuánto? Diez. Diez. Ah, menos el límite inferior. Ahí. Menos el límite inferior, que es ocho. Y ahí ya tengo la amplitud. ¿Cuánto ha sido la amplitud? Chicos. Dos. Muy bien. Hasta ahí alguna pregunta, chicos. Jóvenes. No. Estamos de acuerdo. Siguiente. Vamos a terminar esta parte. Cuartil número uno sería igual. Ocho más dos. Viene acá. Doce coma cinco, que ya tengo, que era K por N sobre cuatro. Menos. ¿No es cierto? Menos. Dice, frecuencia absoluta menos uno. No quiere decir que a esto le voy a restar uno. Sino que voy a quitarle un espacio. Si es que yo estoy en el espacio número dos, le resto un espacio, ¿cuál sería el valor que tengo que utilizar? Cinco. Eso. Cinco. Oírame bien. No le resto uno a este valor, sino le quito un espacio. Si es que aquí estuviera en el treinta y uno, ¿cuál sería el valor que debo tomar? Si estoy en el treinta y uno, ¿cuál sería el valor que voy a tomar? Siete. Diecisiete. Entonces, le resto un espacio. Esto sobre, ¿sobre cuánto sería? Sobre diecisiete. Sobre cuatro. ¿No? Sobre la frecuencia absoluta. Sobre la frecuencia absoluta, que es doce. Entonces, recuerden la fórmula, chicos. Estoy trabajando en la fila de aquí. En esta. Entonces, tomo todos los datos que están en la fila que me indicó. Miren, yo señalé. Entonces, por eso. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el intervalo? Esto que ya obtuve, doce coma cinco. Menos cinco, ¿qué es? La frecuencia acumulada, menos uno. Sobre la frecuencia acumulada, que es doce. Hago estos cálculos. Y ahí sí ya tengo cuál es el valor del cuartil número uno. Hagan esos cálculos. Y ya van a ver que el cuartil número uno. Es igual a nueve coma cinco. Nueve coma veinticinco. Hechos los cálculos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Si está entendido, ¿cómo encontramos el cuartil número uno? Bien, chicos. Nos quedamos ahí. Bien.